Las jóvenes que integran el Club Roller Derby de Monterrey sienten tanta pasión por este deporte que lo trajeron a la ciudad a través de las redes sociales y lo practican provisionalmente aquí en el Parque La Fundidora. Conozcámoslo un poco más. El Roller Derby es un deporte de contacto en patines que practican mayormente las mujeres. Se caracteriza por estrafalarios uniformes que reflejan la rudeza, delicadeza y esencia de esta disciplina. Aunque existe desde hace mucho tiempo, en México y específicamente en Monterrey apenas está gestando la creación del primer club. Bueno, el Club Monterrey Roller Derby fue formado hace aproximadamente un año, ya cumplimos el año y pues bueno, básicamente somos personas que les gusta practicar el deporte. Este deporte ya tiene sus añitos, empezó en Estados Unidos alrededor de los años 30 como entretenimiento. Ahorita ya es practicado como un deporte formal. El juego consiste en lograr pasar entre un grupo de bloqueadoras sin salir de la pista. Ahorita estamos tratando de invitar a lo que es el Estado y al gobierno que nos apoyen bastante por lo mismo que ahorita estamos practicando pues en fundidora en esta área que realmente pues es un piso áspero, es asfalto y pues tenemos muchas, hemos tenido que más de tercer grado, hemos tenido muchas caídas que realmente pues en un piso liso no pasarían. Sin embargo, el Club Roller Derby de Monterrey practica este rudo deporte casi a oscuras y en sitios que no están acondicionados. Los jóvenes del Club Roller Derby le hacen una invitación a todos los que se sientan atraídos por este deporte a que vengan y se unan y también a las autoridades a ver si les pueden proporcionar un sitio donde puedan crecer profesionalmente. Reporto para ustedes, Johanna Peña, Azteca Deporte.